El señor García Page ha decidido nombrar un alto cargo más dentro de su gobierno. Se llama Pablo Bellido y es el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Una persona que ha dejado de actuar con imparcialidad propia de su cargo y se ha colocado a la orden y al dictado de su jefe político, de Emiliano García Page. Señor Bellido, no mienta. El Partido Popular de Castilla-La Mancha y su presidente Paco Núñez han realizado a lo largo de todo este periodo más de 100 propuestas, todas ellas despreciadas y rechazadas por el gobierno de Emiliano García Page. El otro día en el Pleno de las Cortes Regionales realizó otras más de 200 propuestas que están a su disposición para empezar a trabajar en ese pacto por la recuperación al que todavía no nos han convocado a los grupos políticos. Señor Bellido, el problema de todo esto es que ustedes, su jefe político y el Partido Socialista Obrero Español no están en la recuperación de Castilla-La Mancha, están en su propia recuperación política. El señor García Page ha realizado la peor gestión de la historia y además lo ha hecho con soberbia y prepotencia la que le caracteriza. A lo largo de todo este periodo de tiempo ha insultado a todo el mundo, a los maestros, a la universidad, a los alcaldes, a los sanitarios que ha puesto en riesgo su vida para salvarlas de los demás. Ha ofendido a las personas mayores y no ha pedido perdón a nadie. Siguen instalados en la soberbia y en la prepotencia y además en el miedo. ¿Qué miedo tienen ustedes a una comisión de investigación para investigar la verdad de lo que ha sucedido? Ustedes que dicen que lo han hecho todo también, ¿a qué le tienen miedo y a qué le temen si no es a la verdad? ¿Cuánto miedo tienen ustedes a aquello que tenemos que saber todos qué es la verdad y lo que ha sucedido en Castilla-La Mancha? Ustedes sigan instalados en esa soberbia, en esa mentira y en esa prepotencia. El Partido Popular seguirá trabajando con la sociedad civil, seguirá trabajando por la recuperación de Castilla-La Mancha y seguirá defendiendo los intereses de todos los castellano-manchegos. Una vez más, les recuerdo que nuestra lealtad y la del Partido Popular de Castilla-La Mancha era de Paco Núñez es con los castellano-manchegos, no con el peor gobierno que ha sido protagonista de la peor gestión que los castellano-manchegos hubiéramos podido imaginar nunca.